El Presidente de la República, en su propuesta de reforma constitucional, llegando con el tema, que es el que está ocupando la opinión pública, ha propuesto cuatro razones para una reforma constitucional. Una, poner un candado a la reelección. Que no lo necesita. Fortalecer el Ministerio Público. Le van a dar más presupuesto. ¿Eh? A presupuesto. Disminuir la cantidad de legisladores. Y entonces vamos a promover a los riferos y los narcos. Ok. ¿Y la cuarta cuál es verdad? Ahora no me llega. La de la doble vuelta. Es decir... Ah, unificar las elecciones. Ok. Bueno, pues, de acuerdo... No ha habido reacción de la Junta sobre eso. Entonces, de acuerdo a Radamés Jiménez, todos esos proyectos o esas reformas son baladíes y no contribuyen a nada. Y todos los argumentos que ha puesto el Poder Ejecutivo para esa reforma son de poca valía, digámoslo así. Por eso, entiende Radamés Jiménez que hay otra intención detrás de esa propuesta. Vamos a ver la historia. Esta reforma contribuiría a un uso más eficiente de los recursos públicos. La propuesta de la reforma de la Constitución presentada por el presidente Luis Abinader es objeto de cuestionamientos. Representantes de partidos de oposición y expertos en derecho expresan desacuerdo con esa reforma constitucional. En la fuerza del pueblo se insiste en que esa iniciativa no es necesaria. Ahí tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, 133-11. Con agregarle un párrafo a esa ley, y no tiene que tratar la Constitución. Si usted tiene el interés real de fortalecer esa independencia, usted le agrega un párrafo a esa ley que diga, el Consejo Superior del Ministerio Público le presentará al presidente entrante de la República una terna de tres procuradores generales de corte de carrera para que escoja uno. Entrevistado en el programa Ahora por la Super 7 Jiménez, no cree que se escogerá un procurador general independiente cuando la propuesta la hace el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura. Va a llevarle una propuesta para que sea el Procurador General de la República y el Consejo le va a decir que no al presidente, que él lo controla. Y le lleva, ¿quién le va a llevar? Le puede llevar a quien él quiera. Ah, que no tenga vida política de que cinco años. Me parece muy bien. Ajá, pero hay gente que no tiene actividad política, que no son militantes políticos, que son más políticos que uno que hace vida partidaria, y son tan de la fuerza del pueblo, del PRM o del PRD o del PLD, más que uno. Jiménez descarta que habrá independencia del Ministerio Público. Lo que pasa es, fíjense también, qué peligro ese proyecto de reforma a la Constitución de la República cuando se lleva de paro el Consejo Superior del Ministerio Público y lo manda a la ley. Estamos retrocediendo a 20 años atrás. Franklin Puello hace de media noticias. Y dudablemente que el programa ahora, por la TV por la mañana. Ahora de Super 7. Sí, ahora de Super 7. Ha sido fundamental, que ha habido dos entrevistas importantes. Tanto esta de Radamés, como otra de las que vamos a referir, la de Rosario Espinal. Y a propósito, es bueno que pasen estos hechos importantes porque hemos notado la presencia de las asociaciones de fiscales y de saber más sobre el Consejo Superior del Ministerio Público. Yo creo que la oposición ha debido ser más participativa, que incluso el doctor Leonel Fernández se ha hecho representar por una gente con la experiencia de Radamés Jiménez. Pero el propio partido de la liberación dominicana, y creo que Leonel Fernández, debió salir a asumir esta presencia. Bueno, los caben a menos dudas de que en los últimos 20 días, diría yo, el último mes, la oposición está ausente. Muy ausente. En el PLD está la interrogante de si Danilo cree que le puede beneficiar este proceso de reforma, rehabilitarlo. Y esa anomia que tiene ese partido, que tiene varios elementos de crisis. Pero yo creo que en el caso de Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que ha sido tan atacado, y que sigue siendo tan agredido. Tú ves que el presidente dijo que no se van a producir más reformas, y que iba a producir una supuesta reunión con los legisladores del PRM. No se ha hecho. Para que nadie presente una oposición distinta. El diputado que planteó el tema conflictivo con la relación hombre-mujer, los casados, el diputado Eugenio Sedeño, ya dijo que él va a luchar por presentar una enmienda a la Constitución que diga que todos los que son expresidentes tienen que pasar a ser senadores electos. Vitalicio. Vitalicio. Pero con eso está anulando la posibilidad, entonces, de que participe en el proceso. Y en el caso de Hipólito y Leonel, pueden participar. No precisamente porque, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, hizo facto, tú sales de la presidencia, tú eres senador. Sí. Pero puedes volverte a reelegir. Pero eso no... O no, volverte a reelegir, no, volver a participar. Pero eso no está claramente planteado por él. Porque cualquier senador puede ser candidato a la presidencia. Pero eso no está muy claro. Por lo menos en el modelo chileno. Exacto, que está aprobado y legitimado. Está diciendo que los vicepresidentes pueden ser diputados electos y que seguirían cobrando según su regma. Pero evidentemente, primero, no se conoce que Luis se haya reunido y ya no se va a reunir con los legisladores. Y todo el mundo sabe que la posición del PRM, lo que se impone ahí, es la voz del presidente. Sí. Entonces... No, con ese... Con ese sopena... Usted sabe en lo que está activo a la presidencia, el Poder Ejecutivo. De hoy, de hoy hasta mañana, el discurso está hecho. Pero usted sabe en qué está el Poder Ejecutivo. De hoy, hasta la celebración artística del viernes, de mañana. A toma de posesión. Y a recibir un grupo de gente aquí que viene a nada. La mayoría de gente intrascendente. Ahí vi que Haití... No, 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 presidente de Estado. ¿Cómo que...? No, no, un presidente. La gente viene a pasear, por Dios. Y esa vulneración que se hizo en el Congreso es solo porque este país, precisamente, no tenemos derecho. El poder... El poder congresional es súbdito del Palacio. No, eso no cabe la mano de duda. Y hay una persona que yo la quiero mucho. Que es Ricardo, pero Ricardo no tiene nada que decir. El sabio de eso es Pacheco. Y Pacheco, con tarde que lo dejen hacer todos los negocios que él hace ahí en la Cámara. Pero ¿quién nos dice que no? Bueno, mira. Y en el Poder Ejecutivo. Está agresivo. Tú no sabes la reacción de Pacheco cuando le cancelaron la gente en Medio Ambiente. Cuando se era jato, le canceló un grupo de listas. Pero eso es ahí. Pero la mujer de él fue designada. ¿Dónde fue designada la mujer de Pacheco? O estaba en cosas. En pasaporte. Y un desastre, y ahí mismo la movieron. O sea, esta gente depende... Y que ya pasaporte al fin está empezando a dar buen servicio. Pero después, ¿qué pusieron a otro? El nuevo joven. Entonces, el presidente está en recibir artistas, en gran medida. Y esos otros presidentes vienen de más, pero es un show que va a haber mañana. Bueno, mira, sorprende a muchos. A mí me sorprendió la posición que tuvo Rosario Espinal, que dijo que el presidente no debe de cuquear las avispas. Y de que si la intención subrecticia, la verdadera, no es promover una reforma constitucional para poder habilitarse, para no jubilarse, no hay razones que justifiquen una reforma constitucional. Veamos esta historia. Amigas, será distinto. Todo está listo para que el Congreso reciba el proyecto de ley de reforma constitucional. Sin embargo, al presidente Luis Abinader no le iría muy bien al decir de Rosario Espinal. Entonces, si Abinader no busca realmente habilitarse o rehabilitarse electoralmente, a él no le conviene entrar en el conflicto que le genera una reforma constitucional que ya va por cuatro o cinco puntos, porque va a comenzar su periodo generando oposición. Y él ha jugado durante cuatro años a no cuquear las avispas. Entonces, ese método le da más resultado. Puso en dudas que en este gobierno haya una reforma fiscal. Y que no le queda de otra. En torno a la disminución del número de diputados en una posible reforma constitucional, Rosario Espinal dijo que nada beneficia al país. Ni lo Germán Pérez hace de media noticias. Bueno, miren, una entrevista muy interesante esa. Y sorprendente con ella. Sorprendente porque realmente ella se había estado acercando al poder en sus últimas presentaciones, opiniones. Y además candela a Leonel también. Sin embargo, ahora ella reconoce que en el momento en que se hizo la reforma de 2010, había razones institucionales, políticas, de modernidad para hacer una reforma. Pero que ahora no las hay y que además las razones que está alegando el presidente no son sustentables. Que eso es como un gato pardo, cambiar alguna cosa para dejarlo todo igual. Porque si por ejemplo, tú dices, yo le voy a quitar al presidente la facultad de elegir el procurador. Pero la metodología es que lo elija el Consejo Nacional de la Magistratura por una propuesta de él. No es lo mismo. Pero aparte de eso, se descubre que en la propuesta que hay, vas a fortalecer al Ministerio Público lo que se va a debilitar. Luego, como dice ella, tú le vas a quitar representatividad a la sociedad a través de los diputados. En todo caso, elimina los distritos municipales. Los distritos municipales, que eso sí es verdad que no sirve para nada. Pero además de eso, ¿de qué disminución del gasto público tú me estás hablando si tú has incrementado en 100.000 nuevos empleos? Y has incrementado sin necesidad, si no por politiquería y clientelismo, has incrementado el gasto social, todos esos programas sociales. No hay razón, porque si tú entiendes que tus finanzas están estresadas, no pongas tantas botellas, porque son todos botellones. El otro tema es unificar las elecciones, supuestamente para evitar el arrastre. Y está demostrado que el arrastre va como quieras. Tú lo unifique o no lo unifique. Como quiera, el gobierno de turno controla a los ayuntamientos. Y solo hay que ver todas las experiencias. Siempre ganan las municipales el partido que está en el gobierno. El otro tema, ¿cuál era? Es del de la unificación de la elección, a la independencia del Ministerio Público. La cláusula... Es innecesaria, porque lo dice claro. Pero la gente está diciendo que Luis se elimina puestos, pero señor, usted fue electo para dos periodos. Ya la reelección tiene que andar. Dos periodos. Y nunca más. Oye bien, que cada palabra es clave. Dos periodos está dicho, pero dice nunca más. Y nunca más. Ya se acabó el evento. Ya eso tiene su... Y fue en ese modelo autoritario e institucional que fue elegido él. Tal y como dicen los juristas, los constitucionalistas, si usted quiere profundizar y fortalecer el candado, proclame la ley de referéndum. ¿Ya? Esa. Ya esa es... Yo te puedo hacer una referencia en el caso de San Juan. En el caso de San Juan había cinco diputados. Y producto de la migración de la gente, caímos en cuatro. La provincia más grande de la República es San Juan. ¿Qué resulta con el actual modelo? Para tú ser diputado entonces tienes que utilizar más recursos. Mientras menos son. Imagínate que en San Juan dejaran dos diputados. ¿Quiénes pudieran ser los diputados? La gente que tenga más dinero. Porque no es verdad que la gente con pocos recursos podrá enfrentar. Lo que pasó en San Juan es lo que pasó en el país. Tú no ves que el de Indotel está reclamando participación. O pero que él tenía cientos de millones que a Talila cayó. Y el senador de Fuerza del Pueblo estaba para ganar. Pero se dice que le dieron cientos de millones de pesos. Y lo último apareció... Tú recuerdas lo que hemos criticado aquí, lo de Dajabón. Aparece unas declaraciones del síndico de Dajabón. En la que él admite que él se acotó perdido. Y es la esposa que le dice, pero llama al presidente. Y el presidente le dice, llama a Paliza. Y cuando llama al presidente, entonces llama a Paliza y va a un helicóptero para allá. Y recuérdate que las actas no subieron aquí completas. Eso da alta vergüenza. Y terminó ganando él por cuatro votos. Eso da alta vergüenza. Y otro legato que yo he escuchado, incluso de comunicadores que son abogados y que yo le reputo mucho intelecto. A que en Estados Unidos es un país de cantidad X de Estado, cantidad X de habitantes. Y hay proporcionalmente menos legisladores. Sí, pero que usted no puede comparar la estructura política de un país desarrollado, con alta tecnología, con alto nivel de ingreso, con alto índice de desarrollo humano, con un país pequeño como el nuestro. Porque las capacidades para comunicarse, y lo primero es, lo primero para empezar, un legislador de Estados Unidos no tiene que estar buscando medicina. A él no le pagan para eso. ¿Di qué? Tiene que buscarme medicina. Tiene que buscarme el dinero para comprar la carne muerta. No tiene que comerse a ejecutar a través de su oficina legislativa una serie de servicios que tiene que dar el Estado. Entonces, en consecuencia, manipular grandes espacios es mucho más fácil. Porque la mayoría de los servicios están bien institucionalizados, como aquí. No es como aquí, que aquí tú vas, quieres recibir salud y te llevas al carajo, quieres recibir educación. Aquí es un problema. Los servicios, la calidad del servicio público. Y eso obliga, entonces, a un legislador, no solamente a trabajar para lo que él constitucionalmente e institucionalmente está concebido, que es para legislar, fiscalizar y supervisar. No, él tiene que dar, tiene que ejecutar servicios públicos que no dan las instituciones. Educación, salud, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no, no, la representatividad y la estructura política de un país pequeño no puede ser nunca igual a la de un país desarrollado. El espectáculo del fin de semana con las botellas y la basura, los desechos, en el Ayuntamiento Municipal. Eso es tu madre. Nos dice cuáles son las carencias de este país. Exactamente. Interesante. Atacaron a Lucía Medina y están haciendo exactamente lo mismo. La realidad es la misma. Pero, 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 pero peor todavía. No, todavía, porque en esta ocasión el ministro de Educación estaba ahí. Claro. Oye, pero qué barbaridad. Dando las mochilas que le corresponde entregar a los centros educativos. Exactamente, qué barbaridad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.